una mujer que padece de prosopagnosia decide vivir una vida aislada de la sociedad esto hasta que conoce una inteligencia artificial llamada holo que luce exactamente igual a su apuesto desarrollador pero con una personalidad completamente opuesta hoy les tenemos las 10 curiosidades de my hololab número 1 el director Lee San-yob y el escritor Liu Yeon-ye se encontraban intrigados sobre la posibilidad de enamorarse de una inteligencia artificial se encontraban hablando de eso luego de haber visto la película del 2013 her protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson a raíz de esa conversación es que nació la idea de este drama número 2 cuando Yoon Hyun-min le preguntó a Gus Sang-hee cuál fue su primera impresión de él ella le respondió me pareciste un chico de ciudad de aquellos que son fríos y egocéntricos para luego comenzar a reír número 3 sobre la primera impresión que Yoon Hyun-min tuvo sobre su compañera Go Sang-hee declaró cuando conocí a Sang-hee pensé que era bastante similar a su personaje a primera vista me impresionó la gran energía que trajo al set y por supuesto su belleza también creo que Sang-hee es una persona alegre y feliz a medida que la conocí más pudo mostrar un lado más suave de ella así que creo que el personaje de Soyeon le queda bastante bien número 4 sobre la química con su cooperadorista Do Sang-hee dijo la química vino a nosotros naturalmente porque los dos teníamos buena energía con todos en el set Hyun-min realmente desempeñó un buen papel y elevó el estado de ánimo que teníamos en todas las escenas en las que estábamos juntos los dos somos como hermanos en el vecindario simplemente jugando casualmente creo que ese tipo de energía generó una buena química entre nosotros número 5 Go Sang-hee reveló en un detrás de cámaras que a pesar de haber escenas de patinaje sobre hielo en este drama jamás consiguió aprender cómo hacerlo por su cuenta necesitó ayuda del personal para sostenerla entre tomas y agregó que envidiaba la habilidad de Yoon Hyun-min ya que él tampoco había patinado antes pero consiguió aprender enseguida número 6 Yoon Hyun-min confesó haber elegido este drama porque en el guión encontraba una gran cantidad de emociones diferentes que podía transmitirle al público sin embargo cuando empezó a rodar se encontró pasando muchas noches sin dormir pensando en cómo interpretar correctamente a dos personajes tan diferentes número 7 esta es la primera vez que joan chance se encuentra interpretando un villano sobre este nuevo desafío comentó no estoy seguro de que también retrate los detalles del nuevo rol antes de comenzar el drama imaginé mucho al personaje e intenté recordar emociones y experiencias personales lo más difícil fue tratar de entender al personaje completamente sin embargo chang son no es alguien que haga las cosas sin razón lo que lo volvió alguien más fácil de comprender número 8 cuando se le preguntó a Yoon Hyun-min con cuál de sus dos personajes se siente más identificado respondió holo al ser una inteligencia artificial siempre es amable y dulce nando es un desarrollador quien debido a sus traumas de la infancia ha construido muros a su alrededor tiene problemas al intentar ser amable y le cuesta comunicarse personalmente me siento más cercana a nando porque no siempre puedo ser amable y gentil cuando estoy trabajando o cuando estoy fuera de mi casa sin embargo cuando llego a mi casa a veces siento esa sensación de tristeza o vacío así que creo que el humano imperfecto que es nando realmente dibuja mi personalidad número 9 sobre el método para desempeñar ambos personajes Yoon Hyun-min declaró al final del día holo es una inteligencia artificial creada por nando entonces pensé por qué crearía a holo en primer lugar y mi respuesta fue que nando quería crear a alguien para cumplir con las cosas de las que un humano normal no tiene suficiente o carece entonces holo aparece como alguien más cálido y suave en comparación a su creador en términos de factores diferenciadores me concentré más en cambiar la forma de hablar de cada personaje y sus expresiones faciales número 10 en la conferencia de prensa les preguntaron a los protagonistas si creían posible que un ser humano desarrolle sentimientos hacia un robot o inteligencia artificial como sucede en este drama gozang hi respondió en el drama hay un momento en el que soy young comienza a desarrollar sentimientos por holo y está confundida creo que fue cuando tuve que actuar esa parte en particular que realmente tuve que pensar mucho sobre ese tema y obviamente no es tan fácil sin embargo pueden ver en el drama que el personaje de holo es alguien muy amable y extremadamente encantador por otro lado y un jean min dijo no creo que sea algo completamente inverosímil alcanza con el simple hecho de que estemos haciendo esta conferencia de prensa en corea y ustedes estén en sus respectivos países es algo que ni siquiera podía imaginar cuando era un niño pero aquí estamos esta es nuestra realidad ahora el mundo está cambiando a un ritmo muy rápido siento que en un futuro cercano un humano podría tener una relación con una inteligencia artificial quién sabe estoy abierto a todas las posibilidades y estas fueron las 10 curiosidades de my all allowed pero si les gustó no se olviden de dejarnos su like y compartir el vídeo déjenos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo muchas gracias por vernos y les mando un besote hasta la próxima igual a quien querrían una inteligencia artificial para convivir yo super a tom hillstone que se vea como él y que tenga esa voz por favor